También hablamos con voceros de las víctimas de la comunidad afro, piden con urgencia representación en el Congreso. En Colombia se registraron cerca de 9 millones de víctimas, de las cuales gran parte corresponde a comunidades negras, raizales, afros y palenqueras. Ellos han vivido con mayor intensidad el conflicto al estar asentados en zonas de difícil acceso donde paramilitares y guerrillas se disputaron el dominio del territorio ante la ausencia del Estado. Hoy solo le piden al Estado tener una representación en el Congreso para poder gestionar a favor de sus comunidades. Esta 16 curules es importante para nosotros, nos la merecemos, hace parte de ese acuerdo. Y como víctima directa de este conflicto prefiero un acuerdo imperfecto y no una guerra en permanencia. También necesitamos que los actos legisladores se comprometan a garantizarnos la participación y a garantizar que lo que ha pasado en el territorio no siga pasando. Aunque las circunscripciones especiales no fueron aprobadas en el Congreso, se espera que para esta nueva legislatura se presente un nuevo proyecto de ley que las reconozca políticamente y les dé participación en el Senado para beneficio de las comunidades negras.